Hola chibichigas, bienvenidos a mi canal de Deluxe Zero 2 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Prison, otro nuevo video en el que bueno ya sabéis yo estoy recomendando esto, es decir que estoy comentando de fondo y mientras tenéis el gameplay mientras yo voy hablando de cosas entonces en el anterior episodio estuve repartiendo un poco y diciendo un poco lo que yo pensaba sobre bueno el poco, bueno la respuesta que me disteis a la serie de survival en cuanto a si os gustaba la serie y tal que me chocó un poco y pues nada en este episodio la verdad es que sé que muchos me decís que me replanteé un poco lo que vendría a ser un tema, escoger un tema pero no sé últimamente no me estoy pillando nada, también hay que decir que me estoy grabando todos los videos de seguido así que pues yo que sé, parar entre video y video para pensar un tema y tal me parece bastante interesante chorra así que bueno y bastante en plan aburrido como que palo entonces no sé de qué hablar sinceramente hoy pero bueno como estáis viendo en el gameplay la verdad es que ya tengo bueno eficiencia 3 ya tengo de todo la verdad ya voy bastante estetado ahora mismo ya tengo el máximo que se puede tener dentro del juego así que ahora lo único que me queda es aburrirme como aburrirme como una babosa y una babosa por la cara pero bueno aburrirme como un campeón y ir yo que sé matando jugadores o lo que sea yo creo que por matar un jugador te deberían dar 10.000 10.000 monedas por cada jugador que matas 10.000 monedas venga pam 10.000 o las monedas que él tiene pues te dan o sea que tiene ese jugador te da un tercio y que ese jugador pierda no sé una décima parte de lo que tiene ¿sabes? y diréis que sentido dio eso pero yo que sé pero algo así yo creo que tendría más sentido tío porque es que si no la gente se mete aquí y dice bueno voy a perder solo el inventario de igual porque como he matado 500 jugadores tengo picos y espadas para regalar ¿sabes? entonces ¿sabes? yo creo que deberían añadir más bonificación para la gente de PvP para acelerar un poco el juego tío porque es que si no esto es súper aburrido de verdad eh lo digo pero bueno eh ideas ideas que que les doy a estos de Prisons que la verdad es que los de Lifeboat bueno yo ya dije mi opinión sobre el servidor en uno en uno de los vídeos del canal eh que lo tengo fijado por cierto pues eh di una de mis opiniones y te grita como los como los dejé ¿no? pero bueno al fin y al cabo eh es lo que es lo que opina el server básicamente que es una es lamentable es lamentable el trato que tienen con sus con la gente que les les sigue en plan ya no con la gente que les sigue sino yo por ejemplo y por ejemplo eh ahora fuera o sea fuera Ego y fuera todo movía tranquilamente muchos o sea movían muchísimos jugadores eh o sea cuando yo subí el vídeo de de bueno de Lifeboat es un vendido o algo así eh Lifeboat perdió jugadores eh pues hay comentarios que literalmente decían bueno pues eh he dejado de jugar Lifeboat por este vídeo y gente que me habla por Discord en privado y me dice oye he visto este este vídeo y he dejado de jugar a Lifeboat y claro eh no sé a mi que tengan ese trato con los eh seguidores o gente como como yo que seguramente tenga la mejor serie dentro de dentro de Lifeboat yo creo que la mejor serie la mejor serie de Skyblock de Skyblock estoy hablando de Skyblock dentro de Lifeboat seguramente sea la mía ¿vale? en cuanto a la construcción y en cuanto a tener una base Superche y tal siempre y cuando teniendo en cuenta que eh jugué sin VIP ¿vale? yo creo que la mejor base es la mía al menos en su momento ahora no sé si alguien me habrá superado pero no sé yo no he visto a nadie que tenga la granja de cactus que yo tengo eh más de 6.000 cactus y bueno todo comprimido hecho en survival repito o sea más de 30 horas haciendo esta granja no sé no sé vídeos donando un millón un millón de monedas a subs eh y no sé una barbaridad una barbaridad lo que vendría a ser mi base claro los vídeos de Lifeboat evidentemente la mayoría mirad voy a voy a mirarlo desde el móvil es que desde el PC no me lo dice si entro a la lista de reproducción pero mira si vamos a aquí a la lista de reproducción desde el móvil puedo ver un poco cuantas visitas tiene cada vídeo ¿vale? y nos podemos ir a eh a ver si encuentro la lista eh Fallentech Fallentech también tuvo mucho apoyo cosa que me complace y tal vez hago una segunda temporada de Fallentech que deje de hacerlo y tal vez lo hago entonces mirad eh Lifeboat eh Skyblock primer vídeo 4200, 700, 1100, 2200, 1100, 300, 981, bueno prácticamente 1000, 570, 1200, 2500, 300, 700, 200, 300, 200, 100, 300 y 600 el vídeo de eh Lifeboat es un vendido 600, bueno como podéis ver pues eh la mayoría de la gente que buscaba Lifeboat en internet me encontraba a mí de hecho si yo ahora me voy en el PC me pongo en eh en lo que vendría a ser eh navegación privada ¿vale? para que no afecten las cookies que ya sabéis las cookies son un poco como para guiar un poco a Youtube ¿no? es un poco como se guía a Youtube para recomendarte algo y busco Lifeboat Skyblock a ver que me sale efectivamente el primer vídeo es mío el segundo es de otra persona de vamos a ver los suscriptores que tiene este tío venga va a ver a ver a quién a ver por quién a quién a quién hemos pisado va venga o a lo mejor es de ah no o sea espérate 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 ojo ojo que viene lo bueno estamos por encima del vídeo de Lifeboat eh oficial o sea tengo más influencia que ellos eh bueno al menos cuando estás buscando los vídeos ¿vale? y luego mi lista de reproducción en tercer puesto mi lista de reproducción en primer puesto mi primer vídeo y en segundo puesto aparece su vídeo o sea para que veáis un poco eh pues eso que tengo incluso más influencia si buscas Lifeboat Skyblock tengo más influencia que eh esta gente ¿no? aparece primero mi vídeo y tal entonces claro eh te digo no sé tienes este tío que se te ha posicionado antes que tu propio canal ¿vale? el canal que tú has creado un canal de 56.000 suscriptores y el cabrón se te ha puesto por delante con en ese momento tenía 3000 subs así que te he puesto te me he puesto por solo eh 3000 subs no sé tío eh haces quitas las tolvas y no no sé no no ni siquiera lo notificas por twitter ni nada es como no sé tío un poco de trato ¿no? o al menos yo que sé con con los youtubers un poco de aviso de antelación o lo que sea no pido que nos dé ventaja dentro del juego ni nada bueno a ver a mi si no. si me hubiesen dado el VIP, yo encantado, o sea, es que yo os digo, mirad, vamos a leer los comentarios de Layboot, eres un vendido, tengo, a ver, 50, cuento, 51 comentarios, vale, venga va, vale, a ver, no creo que quisieran romper las granjas de cactus limitando el uso de hoppers, creo que si de verdad quisieran, quisiesen nerfear las granjas de cactus, pudieron rebajar su valor en la tienda, cosa que habían hecho con las calabazas y sin ningún sentido porque no hay granjas automáticas de calabaza, pienso que dentro de su estupidez realmente creen que reducen significativamente el lag, bueno, yo lo que dije es que no es que lo hicieran, porque lo que hicieron es romper todas las granjas de cactus y romper todos los hoppers y tal, y ellos dijeron que era por lag, pero yo dije que no era por lag, sino porque era una forma de hacer que los jugadores pagaran, porque el pagar ya era más, salía más rentable que antes, evidentemente, bueno, este tío dice que no, que realmente ellos pensaban que era por lag, pero bueno, una gran F, Truxer 2 Triggered, veis, aquí hay gente descubriendo, pues eso, que los he pillado, son unos hyper truchos y tontos, van a perder un montón de jugadores y también me van a perder a mí, primera persona que vemos, F en el chat, espero que me leas, vale, venga, más gente, un tío llorando, no sé qué necesidad había, por lo que he visto en un skyblock de uno de mis amigos que compró uno, esas cosas se buguean o no hacen el trabajo o causan lag, ¿para qué pagar esa cosa si causa más problemas? Lo he comprobado por mí misma, otra persona quejándose del servidor, sería divertido ver un servidor 100% de paga, oh, espera, ya existe el iBot y impvp, otra persona, venga, no, es la misma, pero bueno, tenías esperanzas por este minijuego y la cagaron como en la mayoría de las cosas, hay servidores mejores que el iBot, es evidente, como Farentex, venga, segunda temporada de Farentex, solo por tocar la polla, y el hecho que tengan jugadores no significa que tengan una fama inmensa, además, esto de las tolvas es estúpido, cualquier tonto que apenas comienza a jugar Minecraft, sabe que 100.000 ítems en el piso lagrea más que 5.000 tolvas recolectándolas, por eso dejé de jugar en este servidor, desde hace días o semanas, cada vez el servidor va peor, metiendo en esa palabra todo lo malo que tiene, vale, joder, lo que tendría que hacer es que los mínimos, es que los minions den más money y ya, exacto, veis, es otra persona que lo que propone es otra solución, ¿no?, en vez de nerfear a la gente que no paga, bufear a la gente que paga, yo tenía toda mi isla llena de tolvas y la del nether también, bueno, otra persona que va a dejar de jugar, wow, me sorprende que tengas, que tenga tantos subs y casi poco, ¿cómo, cómo?, wow, me sorprende que tenga tantos subs y casi poco, dan un ricolino like, pero me gusta, me gusta, comentas y f por mi gran proyecto de cactus, bueno, otra persona que le han jodido el proyecto, no entiendo por qué tiene un dislike el vídeo, bueno, me imagino que el que le puso el dislike es un empleado de la ICO, esto lo ha comentado de Blacktroll, que mira, para los pocos comentarios que hace, pues aquí tenemos uno, es uno de los moderadores del canal de Discord, el mejor que tenemos, la verdad, igual, a mí me quitaron los hoppers, venga, hay gente aquí, en realidad es injusto, por eso fui a Imperials, otra persona que ha dejado de jugar, ando jugando más ahí y como tenía, bueno, yo tenía como 2000 tolvas y me dejaron 128 de mi granja de cactus, que no es como la tuya, pero a la mitad, es injustísimo, bueno, otra persona que ha dejado de jugar el Lifeboat, y bueno, hay más, ¿eh? ¿Qué manera de arruinar un Skyblock? Me parece bien que juegues Lifeboat y que juegues más Fantasy y haz el podcast, pues iba a jugar para hacer granjas, pero la verdad, eso se me quitó las ganas, igual, buen vídeo espero y hagas otra serie buena como esta, gente, la mayoría de gente comentando que va a dejar el servidor o que iba a jugarlo, pero ya no se ha animado, ¿no? Después de este vídeo, bueno, entonces, nada, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad es que si fuera por mí, o sea, yo iba a retirar los vídeos, sinceramente, iba a retirar los vídeos de Lifeboat Skyblock para no darles más visibilidad, pero teniendo en cuenta que jode más, en plan, yo creo que jode más, si alguien se ve toda la serie y luego el episodio final ve como el servidor ha cambiado y ven lo que han hecho, porque si ven solo el de Lifeboat es un vendido, pues no van a entender nada, entonces preferí dejar todo eso y que en cierto modo, pues perjudica al server, ¿no? Que al fin y al cabo, es que a mí no me vas a venir que quitaste los cactus porque había lag, o sea, no cuela, bro, o sea, no cuela, hay lag hasta en tu puto Skyworks, o sea, hay lag en el Skyworks y en el Skyworks no hay ítems y te digo yo que el lag no se produce por ítems, el lag no se produce por ítems, tío, no se produce por ítems, o sea, el lag que se puede producir debido a tres withers es insignificativo, es que, de verdad, o sea, en un servidor tan grande es que no tiene sentido, tío, no tiene sentido, y es lo que ha dicho uno, o sea, da más lag, cien mil ítems ahí flotando que cinco mil tolvas recolectándolos y moviéndolos, y es totalmente cierto, totalmente cierto, o sea, si tú pones cien mil ítems por cada jugador, pues el server se va a la mierda, y ya está, y no tiene más. Bueno, voy a despedir el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, creo que va a ser la última vez que hable de Lifeboat, porque es que no hay nada más que hablar, todo lo que tenía que decir lo dije en ese vídeo, y ya está, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima, chao.